hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí el canal de youtube Giovanni Biker bien pues ahorita pues en este vídeo les voy a estar mostrando este otro Airbnb que renté arriende entonces pues quédense aquí ya saben dejen su like suscríbanse y pues empezamos con la reseña del lugar y bien pues primero que nada me metí a la aplicación de Airbnb y por ahí estuve viendo múltiples de opciones y la verdad pues me llamó muchísimo la atención aquí este alojamiento así que bueno vi las fotos y dije wow vi la ubicación vi todo lo que ofrecía vi el costo por noche me llamó la atención de que tiene también su área para lavar ropa está ubicado en una avenida principal en donde la verdad se encuentran diferentes tipos de comercios y pues bueno me decidí por este lugar así que hice la reservación hice el pago y bueno ya aquí dentro de la aplicación de Airbnb tenemos toda la información acerca del alojamiento todo lo que tenemos incluido aquí en la habitación en la cocina en el baño y por supuesto los servicios y áreas de interés cerca del lugar y bueno si ustedes cuentan con algún vehículo ya sea carro o moto hay parquedero disponible pero eso sí tiene un costo extra y otro detalle amigos que me dio un poco más de seguridad es de que todo el lugar cuenta con cámaras de videovigilancia las 24 horas y los 7 días de la semana y bueno aparte de esto también enfrente del Airbnb hay una caseta de vigilancia y cualquier cosa o detalle también podemos acudir ahí con el vigilante cerca y en la avenida también pasa el transporte público el transmilenio para movernos a diferentes puntos de la ciudad estuve leyendo también las reseñas del lugar y pues bueno vi que tiene demasiados buenos comentarios y bueno amigos también si ustedes quieren llegar aquí a este lugar pues tienen que checar también la disponibilidad de las fechas porque realmente por lo que vi este alojamiento si tiene mucha demanda está muy bonito el lugar tiene un precio muy accesible y también la ubicación me gustó bastante así que sean bienvenidos a este tour pues ya saben la entrada es por aquí tiene su cerradura digital el baño aquí nos ducharemos wow se ve bien muy limpio la verdad aquí para cocinar para lavar los platos un refri lleno de cervezas bueno aquí hay un menú no sabía que podríamos a lo mejor pedir bebidas por acá un closet la tele su cama y así está todo muy cool amigos aquí el lugar cuenta con cuatro pisos así que pues les voy a enseñar aquí la parte de arriba en donde está el centro de lavado donde está la lavadora la secadora así que vamos para allá y listo ya estamos hasta acá en el cuarto piso ahí está la lavadora la secadora algunos utensilios de limpieza el lavadero y pues bueno a la vista y ahí también hasta un extintor y justo aquí pues vamos a poner la clave de acceso ahora pues les voy a mostrar aquí este espacio de cocina podemos usar todo esto platos vasos tazas sal café azúcar hay varios sartenes para que también podamos cocinar y por ese lado en este cajón pues tenemos cucharas cuchillos tenedores acá las dos parrillas que vamos a estar usando y este cajón de por acá es para guardar la despensa y la comida ahora vamos a ver qué hay aquí adentro del refrigerador miren nada más lo que tenemos aquí amigos aguardiente antioqueño hasta se me se ahoga la boca y por acá tenemos un menú donde hay un número de teléfono para pedir bebidas cervezas licores tequila aguardiente coca lo que sea y aquí un vino tinto gato negro pues aquí amigos en Bogotá se toma mucho pero mucho guaro ese aguardiente está potente y pues yo aquí traigo el mío miren aquí no debe de faltar esta botellita aquí tengo yo la mía esta fue la que me tomé hace unas noches y esto es lo que me queda todavía me queda un buen traguillo esto se toma así solo directo sabe bien rico en serio si les recomiendo que lo prueben este aguardiente antioqueño sin azúcar y bueno vamos a prender un rato la tele para ver qué hay por acá y bueno amigos pues vamos a ir a comer así que acabo de pedir aquí mi in drive va a llegar por mi Yamile me va a cobrar 10 mil pesos en efectivo así que pues vamos a esperar también tengo la opción de pedir comida a domicilio pero bueno yo mejor voy a ir aquí a un centro comercial cerca y elegir yo mi propia comida aquí en su perfil puedo ver los viajes que ha hecho las reseñas las calificaciones ya sean buenas o malas y pues bien solo esperar bien amigos pues aquí voy a estar descansando rico cómodamente a gusto pero después irme a conocer todo Bogotá amigos espero les haya gustado el vídeo ya saben dejen su like y pues aquí tienen una buena opción para cuando vengan a Bogotá así que nos vemos en un próximo vídeo adiós amigos